Un gran día, 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 un gran día. Oye, y queda poco tiempo para la campaña, ¿no? La campaña de la Iglesia. El tema. Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Qué bueno el tema. Siempre en campaña alguien pregunta, ¿qué es el día de hoy para ti en una palabra? ¿No os pasa? Sí, para ti que es el seminario. Bueno, es difícil a veces contestar, pero yo diría que para mí es el cuento. Yo creo que es la alegría de compartir en comunidad. Para mí es vivir la fe, confiar en Dios. Yo diría caminar juntos. Pues pienso que el seminario no es la cosa, que seguir al Cristo y dejarse guiar por él.